Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia Zedrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Bueno. Uy, qué mal. Ese ya no va. ¡Me da un lagazo el juego! ¡Tío! La sala de la hatch está limpia. Suenan pasos. Juega arriba seguramente, ¿eh? Pío, porque el Odiris no aguanta ni un minuto vivos. Cabrera está en ventanillas, no hay nadie, ¿vale? Podéis entrar. Check the drones, because we have Cabrera there. Quitadme la garra. Cabrera vendrá por aquí, por pin 1, ¿vale? Lo más seguro. Sube unos spirales. Cabrera sube spirales. ¿Me rompe el drone? En el ping, en el ping. Quitadme la garra por ahí. Aguanta este con el otro. Me está costando, ¿eh? Alaby, go server. ¿La has roto? Sí, la has roto, la has roto. Vale, abro. Voy con vosotros. Cabrera, cabrera. Cabrera, me te robaste. Cabrera, me interroga. Cabrera, me interroga. It's very low, it's very low. Cabrera, está como a un tiro. Y hay uno aquí en la brecha, ¿eh? Debajo. Joder. Me hagan todos, tío. Están los dos sentidos. Abajo. Joder, macho. Joder, le he metido más tíos a cabir. Estaba un cuarto, un cuarto de ahí. Abreme la pared de aquí de abajo. La de la izquierda abajo. Esa de ahí. Abreme ahí. ¿Voy contigo? Como quieras. Hay uno arriba, ¿eh? ¿Estás viendo ahí? ¿Estás viendo ahí? ¿Estás viendo ahí? La Valkyrie está arriba. ¿Valkyrie está abajo? Uy, esa llamadita. Que bien. ¿Valkyrie está aquí? ¿Valkyrie está aquí? ¿Valkyrie está aquí? ¿Puedo abrir esto, Miguel? ¿Quieres que lo abra? Eh... Dale, ese. Venga. Hay uno arriba. Hay una amarilla. Ah, coño, ¿ves? Vale, calma. No. Amarillas, tío. Tira... Pillando... Tirando el... Yo creo que va para punto. La Valkyrie está roameando. La Valkyrie está roameando. Valkyrie está roameando. Solo hay uno. Está la hatch abitada. Check the hatch. Ay, Ana. Check the hatch. Top hatch, top. No lo mira. No ha mirado la hatch. No, no se, pero hay que dejar... Déjalo cerrar, déjalo, cerrar, déjalo. Lesión... Spiralster. Se puede plantar en piano, tío. Es lo que van a intentar. ¿Bueno? Yo can planto en piano, bro. Lesión está afuera. Lesión outside. Lesión outside. ¿Qué es lo que van a intentar? En plan. Cover the edge. Edge on the piano open. Los están viendo con una cámara, ¿vale? ¿Veis a cam on pin? La bloqueo, tío. ¿Esta no está la cam? La tengo bloqueada, no te preocupes. Ah, ah. No Valk, no Valk. Let's go, let's go. Nice team. No está por reforzar eso, tío. O sea, la hela esta, si le pegas un tiro al reloj, se cae, ¿no? Puede caer encima uno. ¿Estás en main? Main, main, main. ¿Una main? ¿Una on the bridge? No lo pines ahí. Don't pin, don't pin, don't pin, bro. Don't pin. Oh, está esa línea cerrada. Main muerto. Main muerto. Main dead. Está arriba, tío. Es que me cago en la puta de oro esto. ¿Area donde? Fuera, ¿no? ¿Está de dónde? Ah, a outside. ¡Yelos! Sí, no, está afuera, no. Yellow, dice. No ha abierto ahí, eh. Están ahí haciendo rápido en el balcón. ¡Ay, Dios! Puto, esto está hecho malo, tío. Tengo dos mods en esta vida, o... Nice, nice, nice. Good job. Shhh. Oh. Oh. A ver, vamos a mirar. ¿Yel hielo? ¿Yel hielo? No puede entrar por aquí. No puedo ni hielo. Yo lo he liado en hielo. ¡Uy, otro más top hielo! A ver. El de la pared, del fondo de la calle. ¿Por dónde hemos entrado? Te he hecho el agujero este de aquí, eh. Ah, vale. Creo que me han visto con... No jodas. Es que hay que hacerlo siempre después de la... ...de la fase de acción. A ver si no pasan esas cosas. Yes. Me he quedado por la planta media. Me he echado a full de momento. ¿Y qué, Henry? ¿Y qué, Henry? ¿Y qué, Henry? ¿Y qué, Henry? ¿Entra así? Por la puerta de piano, eh. Por la ventana esta de piano. Eso se ha muerto. Ha entrado el tirón, la loca. ¿Otro más que? No va a nadie a main ni nada. ¡Ah, jeee! Este pavo parece como un coreano, ¿no? ¿A Marietz puede ser? Britchean. ¿Dónde está britcheado, exactamente? El pin 5. ¿Dónde? ¿Dónde? Britche. Sí, ¿no? Outer, outer, britche. Paso, paso. ¿Dónde? Shouhékyo tenkai. ¿Dónde? Joder! Un hielo, un hielo, un hielo. Que muy low, eh. Tuve que morirme. Voy a dar a refrag. ¿Está fuera? Sí. Muerto. ¿Otro? Me mata el otro. Me mata el otro. Y voy para... Spiral. Todavía no está dentro, todo bien. Un hielo, un hielo. Un hielo, un hielo. Es de hielo. Es de hielo. Es de hielo. Es de hielo. Creo que está muy low la llana. Un hielo. Un hielo. Un hielo. Le tiene Miguel desde arriba. A ver si prueba. Un hielo. Y si fallo. Pues... Nada. Te amo. Un hielo. Ha matado una cámara. No sé con qué se está peleando. Se está peleando con una cámara. Sí. ¿Por qué no había nadie ahí? No sé qué distra... Un hielo. Un hielo. Alguien sigue jugando a la Among Us. El juego que salvó de... De una quiebra mental en pandemia. Realmente mal droneado. Sí, me han visto a mí. Pero yo creo que a ti no. Ahora sí me han visto. Han vuelto a lo drone. Me ha tirado. Me ha tirado. A ver. Como vuelven. Hay que hacer quitarlo. Se rompo la cámara. Vivo, no piqueos. Voy, voy, voy. Vivo, vivo, vivo... Creo que sabe que estoy en el vertical también. Vale, tienen mucho agobio eh, hay que jugarlo pasivo ahora. Claro, es que ahora les vamos a tener que forzar a limpiar, que no querían. Suena gente, cerca Merluzo de ti eh, puede que escaleras. Yo estoy en escaleras amarillas y no hay nadie. Si lo injureas, bueno no, matalo. Si, es en main eh, es en main, apótonate y murió todo. Joder colega, vaya pixel me tenia pillado. Main, han brecheado. No lo se, no se que nada, no tengo un ojo de camaras. En espirales, abajo espiral. En spiral. Subirá por medio de spiral. Se ha pinchado. No está en el sofá seguramente. Hay alambre, ¿no? ¿Eh? Es que si lo rematabas iba a chivar, tío. ¡Cut! Muy buen trabajo. ¡Suscríbete al canal!